Antorcha Campesina se va por la libre e interpone profesores en planteles educativos violentando la ley de educación en Michoacán, recalcó Rafael Mendoza Carrillo, subsecretario de educación en el estado. El 1 de mayo, 11 profesores que fueron sacados, corridos de la 1 de mayo, por la organización que ustedes ya saben, llegan por la libre a esa escuela. En la Isaac Arriaga llegan 5 o 6 por la libre también. Llegan 3 o 4 en la José Vasconcelos por la libre. Ustedes tienen casi 20 maestros así. Nada más imagínense ustedes exactamente el problema que está allí, donde no se respetan las normas mínimas de la movilidad de los trabajadores. En entrevista destacó que ante esta situación ya fueron despedidos los directores de 3 de 4 planteles que actualmente tienen conflictos por anteponer los derechos particulares sobre los públicos. En los tres casos graves que tenemos, hemos cesado a los directores. Y cesar un director significa que se ha roto la relación laboral con secretaría. Esa parte la hemos venido haciendo. Pero antes de eso, nosotros platicamos, dialogamos con los tres directores y desacataron las indicaciones de secretaría. En el marco de la sesión del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia, el subsecretario de Educación Estatal dijo que en breve se comenzarán a aplicar los protocolos de seguridad en estos planteles y se hará respetar la ley y el derecho de los estudiantes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.